A todas las unidades, muy buenas a todas las unidades, se requieren múltiples 32 adicionales. Estamos yendo por la autopista Giritoshan hacia la 15ST, dirección suroeste. Estamos en un 254 Víctor, se persigue a un coche unitripulado por un aviso de un asalto. Y continúa la dirección sur sin variar, por carril correcto. Y continuamos dirección suroeste por la autopista de Giritoshan y... Adelante Cruz, adelante. Nada, suroeste por la de Giritoshan de 23 con el chico. Sí, bastante de 23 para el chico. Sí, sí. Nada, por la Giritoshan, dirección suroeste. Y nada, el sur por la Giritoshan, mantenemos en la misma. Este es el que marca activa, pues... Uff. Uy, 10-23. Sí. Un poco de distancia de seguridad. Vamos a tener... Ah, su resto por la Giritoshan mantiene. Y... Verá, 10-23. Nada, por la Giritoshan no varía. Exacto. Tengo un láser que lo tiro para atrás. Mira, ¿ves? Uy... Uff. Que la última unidad se mantenga un poco alejada de nosotros, por si acaso pasa un boom y de 23. Viene como está, pues muy bien. Gracias por preguntarme. Eres una persona maravillosa, ya que la gente aquí no me ha preguntado. Uy. Me ha dicho disparo. Y mantiene. Ah, lo americano. Podría. Podría. Perdón. Tiene sur con la Giritoshan no varía. Es la táctica del vlogger. Tiene por la misma. Pasan por el frente del hookers. Más sustancia de seguridad, por favor. Y nada. Pasan por el hookers. ¿Ves? Hacia el túnel de Fortrancudo. Si mantenemos así llegaremos a ZOPD, o sea que si la última unidad o alguna puede notificarlo. Y pasamos a táctico 5, por favor. Ah, táctico 1, perdón. Vale. Nada, pues lo vimos. Ur por la Giritoshan. Mantenemos. Uy. ¿Cuántas unidades ya tenemos en táctico? Somos 3. Ah, somos los 3. Vale. Pues nada, sur por la Giritoshan. Y a ver si lo haría o no. Sí. Sí. Que no lo sé porque es un poco de 23. Bastante. Y mantiene por el puente. Y sigue manteniendo. Y mantiene. Uy, uy, uy. Sí, sí. No varía. No varía, no tiene pinta de que varíe No, pero vamos a encajonar aquí Encajona, encajona Esa unidad Muy buena casi Pues nada, vamos hacia la ruta Por la ruta, enfrente del gas station Hacia el este Por la misma, por la ruta Y mantenemos Uy Lo tiene ahí que N Nada, mantenemos este Por la ruta Uy ¿Dónde está? Atrás, atrás Es que va a tener 23 Como si desconectar el big torrent Pasa, pasa, pasa Ni dos ni de ahí en cola, por favor Llegando Pues no lo sé si está la mierda las opos De race es race Si quieren, si quieren atiendas a llamada De acuerdo De acuerdo O sea Centralita 0 Nada, oeste Por el vino ¿Cuál es su emergencia? Y tiraremos Hacia Richmond Mira, es que tengo un vehículo desconocido aquí en mi parcela Y era para ver si me lo podían venir a retirar o lo que sea Sí, por supuesto ¿Desde dónde llama? Y llamamos desde el desierto de la Gran Señora Aquí, donde la ruta 68 Aquí al lado de una gasolinera que hay aquí Ah, perfecto Envío una unidad para allá Vale, gracias Hacia dónde mantiene Ah, sí Informo, informo Tele de Cruz Informo del último llamado Nos ha llamado el dueño de un taller Que hay un coche mal aparcado delante de su casa Bueno, pues Quien lo vea le sepa ahora después Porque ahora no ¿Hacia dónde lo he sido? Pues lo dicho, nada Sur por la autopista agritosa Se persigue un vehículo Un motor de robo Y pues Manteneamos por enfrente del Insomnia Pitch Club Te voy a marcar ya Nada, lo mantenemos bien al chico Es un Impaler Rojo y verde Y nada, suroeste Por la autopista agritosa Hacia la ciudad El chico va a 10,23 Bastante Mucho Demasiado Y nada, pasamos la autopista Pasamos la señora a la autopista agritosa De Ocean Hombre, Blue Que tal como te encuentras hoy Se incorporan Se presionen Impaler rojo y verde Otor de un robo A mano armada Una baja Y mantenemos suroeste Por la autopista del perro En marca activa Son por debajo del túnel Me freno Está para el seco La marca activa Sigue estático Sí, sigue estático Nada, mantiene Intentas poner pinchos Sí, mantiene por el túnel De la autopista del perro Este Pinchos en medio Pasar por la izquierda Copy Pasar por la izquierda Uy Vale, va a venir Tiene el chico No sé si se lo va a comer Pasar por la izquierda del todo Copy Parece que los ha visto Sí, se los ha visto Los ha visto Nada Por la izquierda todos Por la izquierda Y mantiene Este Por la autopista del perro No varía Y nada Mantenemos Más activa Mucho que narrar Pasamos El guante Y este Guarda de vista Nada Si veo que el chico No varía Vemos que vamos a hacer Pero Unos pinchos esos De ahí Y se meten De frente al contrario Nada Seguimos hacia el ayuntamiento No, hacia los juzgados Perdón Viraos hacia Pailbox Hacia el sur Buen cena ahí Buen cena ahí Se lo ha comido En que asmaramos unidades Sale, sale Corredor Nada Bien Pues mantiene Todo el diciono Este Y nada Vamos a hacer Sí, a hacer Arcadium Vamos Esa unidad lo ha tenido Pobreza los coches Que alguna unidad va a hacer Los coches Voy Traseado, traseado, traseado Vale Unidad 200 Adam Me dirijo al último llamado De paleto ¿De acuerdo? De la llamada Afirmativo Adelante Me voy para abajo Porque ahora lo van a detener Ahí Chema está ahí Jo Chema Ahora A ver ¿Qué tengo que mirar yo? El GPS GPS Entiendo que me ha dicho Que es la gasolinera Esta de aquí O la de aquí Pero bueno Vamos para allá ¿Tú me quieres, cierto? Caen A ver Estamos hablando De palabras mayores Yo no le digo Te quiero a cualquier persona ¿Eh? Buenos días, Majo Buenos días Eh, perdona ¿Usted ha llamado Al 911? No Vale Pues nada Seguiré buscando Es que me han comentado Algo de un coche Molestando por esta zona Cerca de la gasolinera De la Rota 68 Voy a continuar No sé No sé Por aquí No he visto nada Me acuerdo Pues muchas gracias Nada Hasta luego Hasta luego A ver Avisos 911 Un hombre vestido de negro Al completo Y con pasamontañas Me acaba de atracar A punta de pistola Por favor Hagan algo Que parece que huye En una manchez negra Ya empezamos Oh tía Nene Este está aquí Este puede venir A ver ¿Sabes cuál es la multa? Rupro Vale Bueno Expulsalo 30 segundos Me parece increíble Que vayan llamado Para esto Chema Si estás viendo el directo Dime que vaya a tu canal Es que a lo mejor Es este de ahí No Es que ahí no hay nadie Claro Es que me ha dicho La gasolinera De la ruta Hostia Pues nada Aquí hay una gasolinera Más Espérate No Nada Pues nada Cualquier cosa Que llames Que no se Ah Míralo 201 Adam En el lugar En ruta 68 Con desierto Gran señal Hola Buenas Cuéntame Es que Hemos llegado ahora Y mira Estaba el coche este aquí Que no es nuestro Vaya Cuál El blanco O el El todo terreno Este de aquí De la izquierda El gris Este Arena Tal Ah vale Entiendo que no es vuestro No Nada El resto de vehículos Que están en la finca Si menos No es este Vale Pues un momentito Voy a echar un vistazo A Si claro A ver a quien pertenece Tiene que le de mi documentación O algo No Para Bueno Como se llama Yo me llamo Otto Otto Perfecto Vive aquí No entiendo Si si Exacto Vale No puede ser que sea algún Compañero que lo tenga prestado No Pues voy a echar un vistazo Un momentito A ver Chavales Que esto para que vosotros Lo podáis ver Eh Marcadores Donde coño Estás Aquí A ver A ver Esto por aquí Esto por aquí Vale Ahora os pongo el escritorio Argos Vehículo Dos Uniform Romeo Romeo 0588 Buscar Murphiclen No pertenece a nadie Pertenece A A este hombre Murphiclen Parece un policía Vale Pues nada Le suena un tal Ken ¿Cómo? ¿Perdón? Un tal Ken Nada Para nada Para nada Vale Perfecto Pues Pues nada Le voy a dejar la multita Y Lo vamos a mover Allí fuera Al exterior Vale Voy a colocar unas cosas Y Perfecto Hola ¿Se puede? ¿O estás ocupado Haciendo cosas nazis? ¿Cómo dime? ¿Estás ocupado? ¿Se puede estar en este canal? Sí, sí No pasa nada Vale Es que estoy en un domicilio Aquí que hay un coche aparcado Y necesitaría una grúa Para moverlo del sitio Sí, sí, mientras que estoy esperando a ver Iker Me llevo la grúa Vale Estoy dirección base militar En la misma ruta 68 Ya me verás Cerca de un cartel que pone Vinewood Hill Chusmas Y Forza Márcate si quieres Márcate si quieres Haz tú marcar dos Y ahora voy Sacando la grúa Vale, perfecto Y lo que tarde en llegar Te digo yo Agente El coche No nos lo deje muy cerca Aquí, ¿vale? ¿Para qué no? No, no De hecho De hecho he llamado a la grúa del departamento Y lo llevaremos para Sandy Vale, vale Es que igual había entendido yo mal No, no Es que sí que es verdad Que mi idea era ahí No le voy a mentir Pero sí que Luego Mientras iba hacia el patrulla Lo he pensado Digo Voy a pedir mejor Mejor Mejor, mejor Gracias Ah, sí Sí que vive gente aquí, ¿no? Mi pregunta Pregunto, pregunto A ver, yo he mirado No Tiene antecedentes Bueno, tiene multas Espérate La ruta 68 Es esta, ¿verdad? Espérate Si yo hago esto Equipar Chalecos Reflectante Ahora aquí Vale, tengo esto ¿Cómo colocáis los cepos? Eh, nada Nos acercamos Y con el comando Ponemos Eh, depositar Bueno, para el depósito Y tenemos la opción De incantado O no El coche está dentro De esa propiedad Tendrás que subir Marcha atrás Directamente Sí A ver qué podemos hacer Cómo sacamos Vale Vale Aquí está puerta Ahora 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 Y con el coche está Quedamos Por aquí Y yo Sí Bueno, espérate Mira, mira Mira, mira No, tío Se ha cargado La Yo solo digo Que con paciencia Salga No diga más Perfecto Pasa, pasa Perfecto Pa' adentro Muy bien Ni buzo ni una Ya no llegan las cartas de Hacienda Por correo, hombre Estamos avanzados ¡Hombre! ¡Victor! Vamos a ello, ¿no? Y pensamos directo infinito ¡No, no, no! Espérate Espérate a que tenga el extensible Que... Que... Es que Me putearíais muchísimo Los polis como... Ah, eso lo he dicho Dapan, call Muchas gracias por el follow Cogería el gancho Lo guardaría Al otro Me... Ah, te lo coloco yo esto Perfecto Ya puedes tirar El paquete está en Alemania Pero es que... Hace dos días Estaba en Barcelona No sé Se lo han vuelto a llevar Si eres real o falso Soy real, baby A la muerte Sí, me lo matricula porfa Que ya no se puede decir con la llave Ah, dos Uniform Romeo Romeo 0588 Perfecto No hace falta ni que rolees que lo atan Vámonos Vale Un placer... Muy bien, muchas gracias, agente Que lo veis muy bien Hasta luego Hasta luego, muchas gracias Disculpa por lo de la valla Nada, no te preocupes No te preocupes Tendría que entrar de alguna manera Tranquilo Lo voy a dejar lo que checa Para que lo haga su negra esta al menos Sí, déjalo ahí mismo Es que el chaval no tiene ni propiedad Ni nada Tiene multas, pero nada más Se habrá desconectado ahí El pobre seguro Por cierto, no sé si has visto El aviso de la manche Vale Vale, vamos a ver que No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes